Hola chicos y chicas, bienvenidos una semana más al canal, bienvenidos a Fraganzeando Puse una votación en la pestaña de comunidad donde ganó Joyas Escondidas, que este sería el volumen 3 Y vamos con un perfume del que apenas se habla, que tiene muy buen precio y que además es un bombazo y un bismut, realmente Si te interesa saber cuál es, quédate conmigo, vamos con el vídeo Bueno pues como os decía, esta fue la opción más votada en la pestaña de comunidad, así que vamos con el vídeo He querido escoger un perfume del que no se habla mucho, pese a ser de una marca conocidísima Tiene un precio bajo, a mí me costó 29,95 los 100ml y es una versión extreme de un perfume muy conocido y que a mí me encanta ¿Y por qué os lo traigo? Porque me parece que la relación calidad-precio es bestial Y porque es de los pocos perfumes que de verdad hace honor a la palabra extreme Porque os puedo asegurar que esto, por lo menos en mi piel, es una auténtica bestia Y este perfume es Hugo Extreme, de la casa Hugo Boss Mucha gente ni sabe que existe este perfume, yo de hecho lo descubrí hace no demasiado tiempo Este es un perfume de 2016 al que se le ha dado muy poco bombo, no sé por qué Y básicamente lo que es, es una versión bestia, extrema, potente o de parfum De su padre, de su fragancia padre, que es el Hugo de Cantimplora de toda la vida Que ahora hablaremos de él también Presentación, igual, solo que aquí pone Stream Si no estoy mal tenéis versión de 60ml y de 100ml que es la que tengo yo Como os decía antes, yo esto lo compré y además os digo dónde Lo compré en Primor por 29,95, es que te tienes que reír Como diría mi amigo Raúl del Perfumista, que le mando un abrazo Vamos a analizarlo bien, vamos a ver las notas, parecidos y diferencias Porque es obligatorio hablar de su versión Ode Toilet Que es la versión de toda la vida que yo creo que todos conocemos Y ha habido gente en el canal que me lo había pedido, el hacer una comparativa Así que aquí está la comparativa y también el análisis de esta que es la protagonista del día Como ven las presentaciones son muy parecidas Yo tengo el botellón de 200ml de la versión Ode Toilet Que es un perfume que me encanta, es uno de los perfumes que más he usado en mi vida Y me parece un gran perfume que ahora mismo está Sí que es verdad que está reformulado, pero es que sigue rindiendo muy muy bien He estado probando los dos muy a fondo, este ya lo conocía muy bien, este también Pero bueno, he estado haciendo comparativas mano a mano Y es que este sigue defendiéndose muy bien Lo que pasa es que aquí tenemos una bestia Básicamente es eso Y es que esto, el aroma es igual en un 95% fácilmente Si os metéis en webs como Fragrantica vais a ver que hay algunas diferencias Pues por ejemplo esta tiene menta y esta no Pero las notas son prácticamente las mismas que ahora os las comentaré Pero la subida de potencia, de verdad, vamos con ello Esta Ode Toilet se lanzó en el año 95 de la mano de Bob Aliano Yo creo que esto debe ser uno de los perfumes más vendidos de la historia Literalmente, o sea, esto era... Yo me acuerdo, regalarlo a mi padre, a mi hermano, a mi tío Había estuches, lo he tenido yo quemado hasta la saciedad O sea, estuvo muy masificado, ahora ya no Y eso es uno de los puntos buenos que tiene Y es un aroma que, vamos a ver No es el aroma más natural del mundo Desde luego que no Es un aroma calidad diseñador Que tiene esos toques de los 90 Pero yo no lo veo el Skull para nada Lo veo totalmente actual Y por lo que destaca este perfume es por su versatilidad total O sea, esto queda bien siempre No te complica la vida Pero yo no lo metería dentro ahora mismo de lo genérico O sea, la perfumería actual no va por estos caminos Lo que sí que es verdad es que es un perfume hecho para gustar Y para no complicarse O sea, llegar al armario, pum Aplico Hugo y a correr Está hecho para eso ¿Qué pasa? Que en el año 2016 sacaron esta versión Como os decía, que es la Stream Que esto ya... Esto es un pelotazo y un zambombazo curioso Voy a deciros las notas que tiene Que las voy a leer porque no me las sé de memoria Salida Manzana verde La manzana, ya sabéis Que le encanta la casa de Hugo Boss Y está presente en muchos de sus perfumes Corazón Lavanda Geranio Salvia Fondo Abeto Balsámico Y cedro Sencillo en su composición Complejo en su aroma Esto tiene más notas de los que dice aquí Yo creo que lleva las mismas notas que la O de Toilette Que tiene también menta Tiene otras cosas Pero potenciadas Tú esto cuando te lo esprayas Lo que notas es una salida Con esa manzana verde pegando Pero chillidos Porque es muy potente De verdad que no os estoy exagerando Y luego iremos con el tema del performance Y esto es un aroma verde Básicamente es un aroma verde Muy aromático Sobre todo muy aromático Tiene esa parte del pino Sí De las maderas Algo mentolado Porque yo creo que esta también tiene menta También tiene la salvia Que también es mentolada Abeto balsámico Un aroma balsámico verde La evolución Ya os digo Que la salida es una manzana Pegando chillidos Luego entra una parte un poquito más floral Muy masculina Con ese geranio Que es para mí El geranio y la lavanda Son aquí los que dominan La parte central del perfume Que son dos notas siempre florales Pero muy relacionadas con lo masculino La salvia también está ahí Y el secado es Esos tonos de abeto Totalmente balsámicos Almizcle Que para mí tiene también Aunque no es una nota Que destaque muchísimo Y cedro O sea maderas limpias Su fragancia madre Que es esta Pues tiene otras notas listadas Como son el patchouli La menta El jazmín Pero yo os digo que el aroma Es 95% similar Si a mí me sprayas una en cada mano Las diferenciaría por la potencia Por el aroma es difícil Porque se parecen mucho O sea es un aroma muy muy parecido Ahora vamos a ver Pues como siempre Para qué ocasión os lo recomiendo Calidad precio Presentación Todo esto Si os recomiendo más esta O esta Vamos con ello Lo primero de todo Vamos a hablar de Para qué clima se utilizaría esto Esto se puede utilizar Todo el año Así de claro Sus épocas fuertes Primavera y otoño Se puede usar en invierno Perfectamente Porque es muy potente Se puede usar en verano Perfectamente Pero vas a tener que tener cuidado Con el gatillo Porque esto es una bomba En verano por la noche Te va a dejar bien En oficina Te va a dejar bien Versatilidad como bandera ¿En qué ocasiones vamos a poder usar esto? Esto es una fragancia firma O sea su fragancia madre La Hugo Boss de Cantimplora De toda la vida Se creó como fragancia firma Para usar todos los días Y esta va por ese camino ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Que en esta hay que tener más cuidado Con el gatillo Para mí esta no permite sobre aplicación Cosa que la otra podría permitirla Y es que esa es la clave de este perfume El saber dosificar bien y conocerla Te sirve para ir al trabajo perfectamente Fragancia firma Una cita Quedar con los colegas Yo a lo mejor no la utilizaría En un evento demasiado elegante Como puede ser una boda Un bautizo Que también se podría Pero desde lo totalmente casual Hasta lo semi-formal Es un acierto seguro Es que es el típico perfume Que no sabes qué poner Te lo pillas y te lo atizas Está hecho para eso Género Yo la veo muy masculina Y sabéis que yo digo Que todos los perfumes son unisex O sea, si a una chica le gusta Pues que la use Yo creo que va a quedar raro Es muy probable que no le guste Lo veo muy masculino Por esas notas que tienes Es que aquí lo que va a dominar mucho Es la lavanda El geranio El cedro Tonos balsámicos Masculina Edades Vamos a ver Esto es un perfume Que también tiene un gran abanico De edades La versión de Toilet La vería de 20 para arriba Esta a lo mejor La recomendaría más De 25 para arriba Pero dicho esto La versatilidad es total Y en un chaval de 18 años Va a quedar bien Y en una persona de 50 también O sea, es así Tema del performance Vamos a ver Las he estado Vamos, las conozco Esta la conozco Como si la hubiera parido Como decimos aquí en España Y esta la conozco muy bien Que aunque parezca que no Le he gastado ya O sea, con la rotación que tengo Le he dado caña Esta de Toilet Te puede dar una duración En mi piel dura 7 horas Aproximadamente Las dos primeras Proyecta bastante Yo de esta me suelo aplicar Entre 7 sprays Si quieres destacar un poquito más O vas a estar en exterior Y te puedes poner 8 Yo creo que lo suyo Es entre 6 y 7 Va a ser perfecto Salvo que vayas a interiores Que yo usaría 5 Y te puede dar 7 horas De duración Como os decía Las dos primeras Haciéndose notar bastante Y luego va cayendo Pues como todos los perfumes Progresivamente Muy buen performance Y muy buen precio también La Eau de Parfum Que es la versión stream Yo de esto Esto me dura Es exagerado O sea Bueno, las 8 horas sobradas Yo diría que me dura 10-11 horas Así que es verdad Que de esas 10-11 horas Pues desde la séptima en adelante Pues ya va cayendo Más a ras de piel Pero es que la puedes percibir Sin tener que clavar la nariz Por lo menos en mi piel A las 10 horas Perfectamente Esto las Es que os diría Las 4 primeras horas Es una bestia Es una bestia Y repito Es muy importante Decir que en mi piel Esto hay que probarlo Como esto Te pases con el gatillo Te echan de donde estés O sea Es que viene la policía Te detienen Y al calabozo Porque es muy bestia Yo esta la utilizo Normalmente Con 4 sprays Vais a ir bien O sea Yo me pongo 1, 2, 3 Y 4 Y me hago así Nunca restregar Sino que me doy dos golpecitos Y voy muy bien Alguna vez le he metido 5 o 6 Y voy a estar en exterior Eso se va a hacer una barbacoa O ese día te apetece proyectar mucho Os digo Os tiene que gustar el aroma Porque yo por ejemplo El que me aplico aquí Ha habido días Que me ha llegado a sofocar O sea De percibirlo durante 4 o 5 horas Constantemente Y decir Ostras Es que esto ya es cansino Quizá el disparo de aquí Lo podéis omitir Salvo que os encante este aroma Como os encante Que a mi me encanta Lo vais a gozar Porque es percibirlo Todo el rato Todo el rato Deja una estela Que es bestial Proyecta bestial Y duración bestial Es que no tengo mucho más que decir Es un bismow Ahora vamos con el tema del precio Esta botella de 200 ml A mi me salió Prácticamente regalada No se si fueron 35 euros 39 no me acuerdo Hay ofertas muy buenas online Muy buenas Y es un perfume Que yo sigo recomendando Calidad precio Me parece bestial Por este perfume Y este como os comento Me costó 29,95 ¿Cuál os recomiendo más de las dos? Si la vais a usar Para quemarla O sea para diario Yo me compraría La Eau de Toilette La versión de 200 ml Y vais de lujo Si tenéis bastantes perfumes Si lo que queréis Si lo que queréis es algo más diferencial Pillaos esta Si es que son 29,95 Es que te tienes que reír Al final Son 100 ml De uno de parfum Intenso Porque es que esto es intenso de verdad Que son unos precios Un poco más que un Zara Y esto para mí está Año luz De los perfumes de Zara Sobre todo en rendimiento Porque lo del aroma Pues ya más discutible Es que te guste Por lo tanto La relación calidad precio Es que es buenísimo Buenísimo Para mí es su gran apuesta La calidad precio Versatilidad En cuanto al tema De los cumplidos Y si gusta Es un perfume muy seguro Muy seguro Esto ya en los 90 Es que fue Una bomba Todo el mundo lo quería Todo el mundo lo tenía Y ahora mismo Tiene la ventaja De que ya no está de moda Ya no está masificado Por lo menos No como antes Yo esto no lo vas oliendo Por la calle Y es un aroma Que puede sorprender Para los cumplidos Es mejor la stream Porque se hace notar más Es que te van a oler A mí el tema De los cumplidos Es algo que Me da bastante igual O sea no es algo Que me quita el sueño Pero a nadie le amarga Un dulce Como decimos aquí también Si te interesa ese tema Es muy buena opción Porque gusta Gusta Porque tiene esos tonos verdes Balsámicos Frescos Da la sensación De un hombre limpio Tiene algo también Yo creo que acuático Aunque no esté listado Perfume Que de verdad Cumple en ese sentido Y que te Es muy probable Que te den cumplido Si esto para Por ejemplo Para la oficina O el trabajo Es realmente bueno Pros Rendimiento brutal Por lo menos En mi piel Bish mode Versatilidad total Esto está hecho Para usarse siempre Sin pensar mucho Pum Te lo echas Y vas a quedar bien Siempre Y luego la calidad Precio Es que 29,95 Esto Es que me da la risa Es que me da la risa Con la calidad Que tiene Que tiene muy buena calidad No es el perfume Más natural del mundo Desde luego Esto no es Acquadiparma Ni es Perris Pero es que estás pagando 29,95 Calidad de diseñador Por arriba Os diría Muy buena calidad Precio Bestial ¿Qué contras tiene? Pues mira Lo primero Que no lo tienen Yo nunca O muy pocas veces Lo he visto en una tienda física Entonces La mejor manera de saber Si te va a gustar Es probar La Eau de Toilette Y si te gusta Y la quieres más bestia Más potente A por ella Pero tienen contra De que muchas veces No lo ves en la tienda Ese sería uno Segundo contra Es un aroma conocido Pero ya os digo Que está un poco Ya Ya ha perdido Su masificación Pero es conocido O sea Tienes ese Handicap De que es un aroma Que ha pegado muy fuerte En su época ¿No? Y el último handicap Que tiene Es que es un aroma Que no va a volar cabeza O sea No es un aroma Hecho para que digan ¡Guau! ¿Pero qué es esto? No he olido nada igual No está hecho para eso Es un aroma Que te va a dejar bien Y va a cumplir siempre Digamos que es un perfume Que es como Hablando de fútbol Que a mí me encanta El fútbol El típico centrocampista Que no te va a hacer bicicleta No te va a hacer Regates extremos Pero Siempre toma buenas decisiones Y siempre lo hace todo bien Como puede ser Xavi Él es jugador del Barcelona ¿No? Que tú le veías Todo sencillo Todo fácil Pero al final La clave del equipo Pues es un poco esto Es ese jugador Completo Que sin hacer alarde Siempre lo hace bien Eso es Esa es la mejor manera De definir este Hugo Stream Así que recomendadísimo Por mí Os lo aseguro Que recomendadísimo Las dos O sea Yo Son perfumes que Nunca me van a faltar Además Me trae muy buenos recuerdos La recomiendo Encarecidamente Y calidad Precio Muy difícil De superar Muy difícil De superar Si estás buscando Una fragancia firma A buen precio Cumplidora Que gusta todo el mundo Y que rinda de lujo No lo dudes Si lo encuentras A un buen precio A mí me costó Lo que os dije antes Y ahora he estado Mirando un poquito Y está en torno A esos precios todavía Buenísima opción Bueno Hasta aquí Esta edición De joyas escondidas Por favor Dejadme en los comentarios Que me interesa mucho Vuestra opinión Si os suscribís Y me dejáis el like Pues vamos Mejor que mejor Os dejo el Instagram Por aquí Pues porque ahí Vamos a estarle dando caña También Y os digo Y os avanzo Que este fin de semana Se viene un vídeo Que me hace ilusión No Lo siguiente Así que os emplazo A todos Este fin de semana A estar atentos al canal Porque se viene un bombazo Bueno He dicho todo esto Cuidaos mucho Muchas gracias por estar aquí Un placer Estar con vosotros Y nos vemos En próximos vídeos Claro que sí